Gloria a Dios, Dios lo bendiga a cada uno de los hermanos presentes y que podamos disfrutar este tiempo de reunión. Seguro que en nuestro corazón puede haber ese deseo de cambio en nosotros. Es terrible cuando uno entra en el conformismo. Y si hay ese deseo de cambio, pues podemos venir al lugar donde es posible eso, lo cual es la palabra de Dios. Aleluya. Que Dios los bendiga a cada uno de los hermanos. Vamos a tomar una escritura para continuar nuestro tema. Y en Colosenses. La carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Capítulo 3 de Colosenses. Aleluya. Bueno, dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Oramos un momento. Señor Jesús, queremos agradecer la oportunidad que nos has dado. Una vez más, Señor, mientras nuestra jornada aquí en la tierra está pasando. Y de verdad, gracias infinita, Señor, por la oportunidad de reunirnos y enfocar, Señor, nuestra hambre y nuestra sed de las verdades de tu palabra. Que sabemos que no solamente es para mantenernos religiosos, sino que despiertan en nosotros, Señor, Dios Todopoderoso. Esa real hambre y esa real sed por una nueva realidad en cada una de nuestras vidas. Y sabemos que tu palabra contiene todos los recursos para ello. Y confiando, Señor, grandemente en lo que tu palabra es capaz para hacer para cada hermano, para cada uno de tus hijos, en cualquier lugar donde estén, con mucha alegría, con mucha expectativa, con mucho regocijo en nuestro corazón. De tener el privilegio, Señor, de entrar en momentos así hacia tu palabra. Es, Señor, los mejores momentos que pudiera haber en toda, no hay nada que lo pudiera superar en todo el universo, Señor. Mejor que cualquier lugar poderoso, turístico, hermoso, mejor, mejor, porque no salimos vacíos, Señor. Nuestra vida es la que empieza a beneficiarse de los resultados. Y es que gracias por ello, Señor, muchas gracias por ello. En el nombre de Jesucristo, con gran alegría y expectativa, vamos a tomar este tiempo, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Ven, tomar asiento. Como nosotros decíamos, ¿no? Si prestamos atención al veredicto que Dios da, toma el librito y cómelo. No solamente debe haber un interés. ¿Y cómo es que va a comer de ese libro? No es comida natural, es comida para el alma. Pero, ¿cómo? Si solamente somos gente que toma las verdades de Dios de una manera general, ¿no? Como decíamos a veces, nosotros decimos, sí, yo ya me conozco los siete sellos. El primer sello es un caballo blanco, el segundo sello es un caballo rojo, el tercer sello es un caballo negro, el cuarto sello es un caballo amarillo. Y ves, ya me sé los sellos, ¿no? Te da cuenta es como las vocales de… cuando alguien se sabe las vocales, él no dice, ahora sé leer, sé escribir. No, eso es algo fundamental para lo que más adelante puede tomar lugar para esa persona. Y es así, cuando nosotros entramos en la palabra de Dios, prestamos atención a los temas que Dios asignó para el tiempo del fin. Porque Dios tiene un gran deseo, él es un Dios tan bondadoso y tan deseoso de querer ver a la gente que viva de lo mejor, que pase de lo mejor. No los quiere ver sufrir, no los quiere ver arruinados. No, por eso pagó el precio. Entonces, él programó un tiempo de libertad del ser humano cuando él estaba esclavo y nos damos cuenta que lo tipificó en la Biblia, lo tipificó en cada personaje en la Biblia, de lo que Dios haría para el tiempo del fin. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, cada creyente quiere ser que va a hablar, él debe entender lo mínimo de que la palabra de Dios es un mundo tan glorioso que contiene una realidad, ¿no? Donde definitivamente Dios va a manifestar su amor y su voluntad al creyente. Dios es alguien tan interesado en el cambio de la persona. Él quiere cambiar su vida definitivamente a una realidad mejor y él puede hacerlo. Por eso es que nos envió su palabra que nos revela estas cosas. Cuando nosotros encontramos aquí en la Biblia, mirando estos detalles que contiene cuando los siete sellos se abrieron, cuando se predicaron las siete edades de la iglesia, parecía algo histórico, pero cuando los siete sellos se abrieron nos dimos cuenta cómo encajaba con los siete sellos las edades de la iglesia. Y nos dimos cuenta que al final, cuando el profeta entra al cuarto sello, nos dice que todo eso ahora viene acá a manifestarse en la batalla final. Entonces, el prestar atención minuciosa es para evitar que eso tenga efecto en usted. Si usted entiende, eso no puede derrotarlo. La única manera de filtrarse en su vida es que usted no entiende de lo que se trata esta batalla. Hay un mundo invisible, porque el ser humano es visible e invisible. ¿Se da cuenta? Usted nunca se ha visto su propia alma. Usted ha visto la máscara bajo la cual está su alma. Entonces, el real ser de usted no es el cuerpo. Es la parte física y sus sentidos son tan incapaces que no pueden ver más allá. Apenas ven el cuerpo nada más. Que es la máscara del real ser suyo. Entonces, pero la palabra de Dios es aquello que puede ungir nuestros ojos para mirar nuestra propia, nuestra real naturaleza, nuestro real ser y nuestra real conveniencia también. Porque no somos gente del tiempo, sino fuimos creados con el propósito que Dios quería compartir con nosotros su vida eterna. Él es el único que lo tiene, él habla la fuente de todo. Entonces, prestando atención minuciosa a estas verdades, queremos enfocarnos en una parte porque uno se pregunta cómo es que Satanás tiene éxito en la iglesia. Cómo es que de una iglesia gloriosa que Jesús dejó, vimos cuán gloriosa, y usted puede leerlo en el libro de los hechos. Ahora entran a esa condición en Esmirna donde se fortaleció todo. Cuando llegaron a Pérgamo ya estaban completamente establecidos ese tipo, esa nueva forma de vivir de cristiano. Una forma derrotada, una forma humillada, una forma de usted bajo la tortura, bajo todo. ¿No es cierto? Bajo la miseria y todo. Natural y espiritual, porque cada vez fue perdiéndose más y más la escritura, más y más las verdades de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Y hasta el final se estableció una edad completamente oscura, las edades del locurantismo. Pero no puede nada establecerse, hay una clave que debemos entender. No puede nada establecerse fuera de la voluntad de la persona, fuera del deseo de la persona. Entonces, si es que esto se estableció, ¿se da cuenta? ¿Qué pasó? ¿Ve? Satanás trabaja arduamente para que nosotros nos resignemos. Una de las cosas que él busca es que nosotros nos resignemos a la propuesta de él, a las circunstancias que él establece. Pero si hay ahí corazones donde no se resignen a la propuesta del enemigo, pero que miren la palabra de Dios y digan, esto es lo que yo quiero. Dios lo ha prometido y Dios es más grande y él ha hecho la promesa y quiere esa realidad. No importa la condición en la que pueda uno estar, todo depende que usted no se resigne. Usted no se resigne. Que usted diga, está bien, mi condición puede ser la más terrible, la más horrible, lo peor. Pero no es esa la posición que la Biblia dice para mí. Y yo no quiero estar contento ni aceptar la condición en la que estoy o la que pudiera estar más adelante según las circunstancias. Pero yo quiero aceptar lo que la Biblia dice para mí. Porque eso no es un hombre diciendo ni mi deseo tampoco, sino que es Dios ya lo estableció así. El bondadoso Dios, el más grande en bondad, en amor, en un buen deseo para con nosotros. Mucha persona puede apreciarla a usted, pero jamás alguien le apreciará a usted, le amará a usted más que Dios mismo. Y si él lo ama tanto, pues alguien, y él puede hacer por ustedes las cosas que sean mejor. Y lo quiere hacer. Pero solo hay una cosa nada más que lo estorba a él, la voluntad suya, el deseo suyo. Es lo único que lo estorba a él. Entonces, miremos una vez más rápidamente, leemos aquí en el mensaje de la edad de Mirna. Hay una cosa que queremos enfocar un poquito aquí, en batizarnos un poco. Para sacudirnos de estas cosas. Estamos ya avanzando en este tema. A veces uno puede querer pasar algunas cosas. Tal vez a veces para avanzar o algo, pero de verdad que no puede ser. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser que tomó lugar estas cosas en la iglesia? Cuando no era el plan de Dios. ¿Cómo pudo ser que el deseo de Satanás para los hijos de Dios se llevó a cabo? Y todo eso se hizo fuerte en esta edad de Mirna. El resto de la cosecha dependía de ahí. La semilla se sembró allá. Y había muchos creyentes aceptando Nicolai, diciendo, esta vea, deja que el pastor, yo, bueno. Más adelante cambiará. Y poco a poco su amor, su pasión por Dios lo perdieron. Pero ya en esta edad de Mirna basta hacerse una regla ya. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? Esas unciones, esas unciones han sido sueltas. Son unciones, son poderes invisibles. Que se están moviendo, golpeando cada día, insistiendo, insistiendo en su pensamiento. Insistiendo en su deseo, en su entendimiento. Entonces, una de las cosas, grávese bien, que Satanás quiere, y vamos a ver en el mensaje también, que usted opte por el camino de la resignación. Eso es lo que se estableció en esos doscientos y tantos años de colonialismo aquí en el mundo de Sudamérica. Se da cuenta, hacían con el ciudadano, con el indígena lo que querían. Y bueno, ellos eran el dueño de la política, ellos eran el dueño del poder religioso. Y cuando, pues el creyente iba y tal vez hablaba, tal vez con el cura, decía, sí, bueno. Mira, es que me han hecho esto, me han quitado mi casa, me han quitado esto, han esclavizado mi hijo, mi hija, ¿no? Bueno, la respuesta que le daba, tranquilo, a la otra vida Dios te dará una vida mejor. ¿Se da cuenta? ¿Cuál era? Era un trabajo para que la gente se resigne, que vivan resignados, que ellos son súbditos. Que hay otros seres humanos que son nacidos para reinar, para dominar, y ellos son simplemente para obedecer y vivir como esclavos toda su vida. Y luego morir. Bueno, y algún día Dios te dará algo. Ese era el consuelo que les daban los sacerdotes. ¿Se da cuenta? Y si es que para que un poquito, dice, te vaya mejor, tienes que dar tanto de limosna allá a la virgen fulana, al ídolo fulano, y tienes que apoyar la fiesta patronal y todo por el estilo. Piense, lo esclavizaban, los hacían trabajar y luego les hacían pagar sus fiestas. De verdad que oprimieron mucho. Tal vez hoy podemos decir, ya no estamos bajo ese yugo en lo natural, pero el pensamiento sigue sembrado porque es una unción. El pensamiento sigue arraigado muy adentro en su subconsciente y le queda todavía ese tipo de pensar, de resignarse. Pero lo que se requiere, cuando Dios viene a la escena, siempre el resultado es una rebelión contra la condición que no es el plan de Dios. Lutero se reveló, Güedle y los pentecostales y así, hermano, contra las cosas que no es el plan de Dios. La gente viene y reconoce el plan de Dios para sus vidas, por su palabra. Entonces encontramos estas cosas aquí, en esta edad de Esmirna. Vamos a leer el párrafo 26, vamos a enfocarnos nada más en ese pequeño punto, porque cosas tan tremendas hay ahí, que no vamos solamente por ir, yo estoy seguro que puede cambiarlo en su vida. Estoy seguro que puede cambiar completamente su mundo interior. Porque, por eso estamos un poco deteniéndonos en esta edad, en este tiempo de esta edad de Esmirna, porque ahí es donde logró Satanás todo lo que lo demás terminó estableciéndolo. Es ahí en ese tiempo donde él hizo fuerte su siembra de Éfeso. Y luego pues tuvo una gran cosecha. Y será, es el mismo plan como iglesia o como individuo. Y si es que... Dice el párrafo 26 de la edad de Esmirna. Si no sufrimos con él, entonces no podemos reinar con él. Usted tiene que sufrir para reinar. Observe, esto es un sufrimiento para reinar. ¿Se da cuenta? No es un sufrimiento para sobrevivir, como enseñaba Romarín. Tranquilo, sufrenos más, sufrenos más, sufrenos más, y bueno, al otro lado. Pero dice este entendimiento, si vamos, dice, ¿por qué vamos a nosotros entrar en esa condición? Si sufrimos con él, entonces podemos reinar con él. Definitivamente Cristo no está sufriendo bajo el yugo romano. Cristo no está sujeto. Se da cuenta si sufrimos con él. Y usted va a darse cuenta de qué se tratan esas cosas. Dice, la razón de esto es simplemente que el carácter no se obtiene sin sufrimiento. Entonces dice, ¿qué es? Hay una razón. Hay una razón por la cual Dios va a buscar que usted entre en estas cosas. Dice, porque se requiere carácter. ¿Se da cuenta? Se requiere carácter. ¿Qué es? Entonces, cuando uno examina, uno se da cuenta que es lo que doblegó Satanás. Empezó en la primera edad, pero en Esmirna él va a doblegar su carácter. Ese carácter de vencedor, ese carácter de victorioso, ese carácter de querer un cambio en su vida, ese carácter de no resignarse, fue aplastado, fue apagado en esta edad de Esmirna. ¿Se da cuenta? Y es aquí en este edad donde el profeta toca este tema. ¿Ve? Toca este tema y cita estos textos que Pablo habló. Y entonces dice, ¿ve? La razón de esto es que simplemente el carácter no se obtiene sin sufrimiento. Carácter es una victoria, no un don. ¿Por qué? Un hombre sin carácter no puede reinar. Porque el poder aparte del carácter es satánico. Pero poder con carácter es digno de reinar. Y siendo que él quiere que nosotros compartamos a un de su trono con él, y de la misma manera en que él venció y se sentó en el trono de su padre, entonces nosotros tenemos que vencer para sentarnos con él. Por eso el profeta empieza a hablar de qué clase de sufrimiento es. Dice, de la manera que él sufrió y venció. ¿Para qué venció? ¿Para qué pasó eso? Para tomar un reino, para tomar dominio, para tomar poder, autoridad. De la misma manera nosotros dice, vamos a pagar un precio. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil resignarse y no se gana problemas. Pero cuando uno quiere un cambio, una realidad en su vida, definitivamente va a enfrentarse con circunstancias adversas, ¿ve? Y una de ellas en su propia vida de una manera individual es la costumbre. Otras son los miedos, ¿ve? A fracasar, miedo a que las cosas se peoren y tanta cosa. Que uno tiene que enfrentarse. Y no va a ser así de simple. Pero dice, Dios lo ha establecido así, que el camino por el cual vamos a ir a él, sea el camino de la lucha, el camino de empezar una vez más a recuperar nuestro carácter por luchar por un reino. Luchar por una mejor vida. Luchar por salir de la condición presente. Luchar por una realidad mejor para su vida. Entonces, así como él venció, porque él luchó y vino aquí, él no vino para ponerse súbito al diablo. Él vino por buscar una mejor vida, ¿se da cuenta? Para él y su pueblo. Porque a raíz de lo que él vino y el precio que pagó, habrá un hogar eterno allá. Habrá una boda allá. Él vino por lo mejor. Él no vino, ay bueno, está bien, solamente como vivieron los antepasados, más bajo, bajo el colonialismo, vivieron solamente para, para ser, vea usted, los súbditos y para ser nada más los obreros del sistema, del virreinato, del sistema, bueno, romano, que se estableció acá. Entonces, ellos nunca vivieron para ellos, pero se da cuenta que Cristo está pagando el precio para él y su pueblo, para unir él con su pueblo. Entonces, dice, él quiere de la misma manera que el creyente, lo hago así, pero para eso se requiere, dice, carácter. ¿Por qué? Porque uno sin carácter no va a luchar por su vida, por una realidad mejor para él. Entonces, ¿por qué? Porque si él nos lleva allá, si nosotros no estamos luchando por una mejor realidad y él nos lleva allá, dice, no puede haber reino sin carácter porque eso es satánico. ¿Se da cuenta? Y vamos a mirar muchos tipos en la Biblia de esto. Poder aparte del carácter, dice, es satánico. Pero poder con carácter es digno de reinar. Entonces, una vez que nosotros entendemos estas cosas, vamos a mirar la forma en la que Dios quiere vernos operar. Cierto, las edades se rindieron, las edades de la iglesia en Esmirna se cegaron a ese entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás tuvo éxito? Porque no lucharon por mejorar. La mejor condición era el mejor, el nivel más alto, el nivel glorioso de libertad y Dios se movía entre ellos donde estaban poderosos era la edad apostólica. ¿Se da cuenta? Ellos empezaron a caer de esa condición. Empezaron a entrar en pobreza espiritual, en miseria espiritual, en enfermedad espiritual y se resignaron. Satanás lo bombardeaba, tranquilo. No era de golpe. Primero les quitó la pasión. Tranquilo, tranquilo. Y luego empezó a empobrecerlo espiritualmente. Su ánimo, su deseo. Pero tranquilo, tranquilo, ya va a mejorar. Y así poco a poco fue degradándolo hasta que en esta edad de Esmirna Jesús hizo ya una forma de vivir para ellos. Hizo una forma de vivir, vivir sin victoria, vivir sin el liderazgo sobrenatural de Dios, vivir conformista, vivir enfermo espiritual, débil espiritual, resignado al dominio del enemigo, resignado a ser pisoteado por los poderes del infierno. Todo eso llegó a ser una forma de vida para ellos, para que de esa manera Él haga lo que quiere ya. La edad de Pérgamo, luego la teatira y así sucesivamente. Hasta aquí en la bodicea terminó echándolo fuera la iglesia a la vida eterna que es Cristo, a la única fuente de vida. Por eso que nosotros leíamos en Colosenses, dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Sí? Siempre el mundo de arriba es Cristo y Cristo está buscando siempre para el pueblo de Dios, para sus hijos, desde Génesis, usted puede ver, dijo, yo quiero hacer al hombre mi imagen y semejanza para que señoree. Ese es el mundo de arriba. El mundo de arriba es el mundo de la Biblia. ¿Sí? El mundo de la voluntad de Dios, el mundo del deseo de Dios. Si habéis resucitado con Cristo, no te resignes al plan del enemigo, no te resignes a la voluntad de Satanás, a vivir una vida que no habla de la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, ¿qué es? Dios dijo, para que señoree sobre todas las cosas. Ese es el plan de Dios para sus hijos. Como Satanás trabaja, nos damos cuenta que él les doblega su carácter. La gente que se resignen es la gente que ha perdido su carácter. Y la gente que pierde su carácter es horrible en el mundo espiritual. Es lo más feo que puede ser. Es como una persona, ¿ve? Que no está completamente transformada. Tal vez cae de tal vez de una jovencita hermosa a un monstruo por ahí. Horrible. A veces le forma todo feo. Por el profético lo más hermoso que Dios se va a llevar de su pueblo que es carácter. Pero eso lo tiene que recuperar aquí. Lo tiene que obtener aquí. Y eso lo hará si es que lucha, si es que pelea, si es que batalla. Entonces dijo, oh hermano, dice por el sufrimiento viene. Pero ese sufrir y esa lucha y esa batalla no es por resignarse, no es por agarrar y recibir los azotes romanos como todo este año de Inquisición, todos estos años que han pasado de Inquisición y de Colonialismo. No. Es por cambiar su realidad, es por cambiar su condición porque todo lo que pasó en Cristo es para cambiar nuestra condición. Y un pueblo que se revela su condición presente y quiere una realidad porque Dios así lo quiere. No solo porque a mí me parece y lo sienta porque Dios así lo quiere. Dios quiere una nueva realidad para usted, Dios quiere una nueva realidad para mí y yo no la quiero rellazar y yo no lo quiero decir no. Yo no quiero desconsiderar su voluntad de Él para con nosotros. Si Él viene y dice aquí está la receta toma come libro y por el libro empezamos a ver qué es lo que Satanás hace y logra en este tiempo de esta edad de Mirna por ahí sea Bergamo logra doblegar su carácter y cuando una persona ya no tiene carácter se compromete fuera del plan de Dios, se rinde fuera del plan de Dios, acepta fuera del plan de Dios, se resigna fuera del plan de Dios y sufre fuera del plan de Dios. Entonces apela al sistema del hombre sacerdote ¿qué hago? Tranquilo hijo solo trae nada más tus limonas y tus penitencias y no te preocupes ¿sí? Ellos nada más cualquier cosa que les pasaba ellos consideraban la autoridad más alta la que supuestamente escucha ah el sacerdote padre ¿sabe qué? me llevaron mis hijos me llevaron mi esposa tranquilo ahí a Dios te ha de mejorar tu situación ellos era un sistema el sistema religioso nada más era un sistema para aplacar a la gente para aplacar su carácter de esa manera funcionó el colonialismo de esa manera mientras los aquitaba tranquilo, tranquilo porque si no si ellos hubiesen revelado ¿qué tal si esos indios esos indios se hubiesen revelado? hubiesen dicho cierto si nos están matando y vamos a morir y solamente que vamos a vivir ¿quién va a vivir para ellos? entonces vamos a pelear pues y se hubiesen liberado ¿pero qué es? tenía que haber un sistema que los aquiete tranquilos, tranquilos y el sistema religioso era para aquietarlos para que su carácter sea aplastado para que su carácter sea usted cada día sacado fuera de escena entonces era gente sin carácter y una gente sin carácter nunca lucha una gente sin carácter siempre se resigna entonces ¿qué es? en esta edad logras quitar fuera de escena el carácter entonces se vuelve horrible entonces Satanás hace lo que quiere con ellos y Dios ya no puede hacer nada porque la belleza que Dios busca es carácter la hermosura de su pueblo es carácter en otras palabras dice lo que a Dios le impresiona es gente que no se resigna es gente que puede estar en la peor condición pero ellos quieren ellos están visualizando no su realidad presente ellos están visualizando un punto más alto del que están y luego otro más alto y otro más alto esa es la hermosura que Dios quiere ver dentro de nuestro pensar dentro de nuestro desear dentro de nuestro actuar permítame leer algunas partes aquí para que usted vea por ejemplo mensaje y no lo sabes mensaje cuando examinamos estas cosas y nos damos cuenta que los sellos revelan estas cosas por eso dice come libre en otras palabras examina minuciosamente el plan de Satanás contra la vida suya si la condición en la que usted está todavía no es el plan de Dios pero Satanás le bombardeará arduamente todo momento a cada instante para que usted se resigne se aquiete que no luche porque sabe porque en el momento que usted quiere luchar por una realidad mejor usted lo puede y hay una realidad mejor para usted definitivamente que la hay en el mundo visible y en el invisible porque la Biblia da testimonio que la hay la Biblia no da testimonio que debemos vivir la vida que vivimos entonces cuando miramos estas cosas podemos ver en este mensaje el párrafo 285 del mensaje y no lo sabes el párrafo 285 el párrafo 285 dice así las facultades mentales de la razón del hombre están derrumbadas observe ¿no? eso es lo que hace Satanás su pensamiento positivo para usted se derrumba porque usted no ve que nada más viene el amo hey esclavo venga si todas sus facultades mentales ve todo su razón todo para usted mismo para el bien suyo se derrumba ayer en lo natural aquí son poderes sobrenaturales derrumbándonos jalándonos nada más esos amos que vienen a jalarlo al pensamiento errado al deseo errado a la imaginación errada y usted simplemente obediente camina a eso cualquiera puede venir y gritar y darle orden a usted hey esclavo ven si usted no se va a poner para hablar con ellos ellos tienen boca pueden decir lo que quieran esos espíritus igual pueden bombardear lo que quieran a su pensamiento la cosa es que usted usted cuando tiene carácter sabe que vos oír y que vos no oír sabe que prestar atención y a que no prestar atención o usted dice esclavo no a mi te refieres por mi nombre se da cuenta y cual es mi nombre ve usted lo que la Biblia dice para mi eso yo decido porque el nombre es nuestra naturaleza no yo no he sido llamado para ser esclavo nada más que de Jesucristo si va a ser prisionero será de él de su voluntad no acepta otra cosa todo el problema si usted logra recuperar otra vez si usted nada más en el momento que empieza a decir de aquí en adelante yo voy a luchar voy a luchar por cambiar mi mundo no me voy a resignar no me voy a resignar voy a dejar que mi pensamiento surja algo mejor para mí mismo primero para yo primero convencerme con la palabra de Dios para yo primero creerlo entonces seré un testimonio para los demás en ese mismo momento que usted empieza a traer de regreso una actitud rebelde a su condición presente ¿por qué? porque no es el plan de Dios cada vez que Dios descendió hizo eso ahí estaba contento Adán y Eva con sus hojas de higuera Dios vino y dieron cuenta que no entonces entró una actitud fuera con estas hojas de higuera se da cuenta que podían deshacer sí pero antes de eso pensaban que no se da cuenta cuando Dios descendió a Gedeón Dios le dijo revelate contra sus ídolos ¿cómo? hazle guerra hazlo polvo destrozalo mete en esa hacha no pero ¿qué me va a pasar? no tremas mete hacha revelate con el sistema religioso presente que te ata que te trae la maldición eso es lo que hace Dios igual con nosotros tal vez ¿cuántos años hemos vivido con el montón de ídolos pensando que es nuestra realidad? no, no, no atrévanse a considerar la Biblia como la realidad nueva para su vida y es la original la verdadera ¿se da cuenta? lo que se trata es que nosotros una vez más seamos gente con carácter no sin carácter recuerde el carácter siempre se resigna se compromete acepta rápido ya jefe ya jefe ya jefe nada más entonces dice aquí las facultades mentales del hombre están derrumbadas no hay esperanza está más allá de esperanza todo es una una llaga podrida las facultades mentales del hombre ellos no pueden tomar ¿qué? decisiones cuando se derrumba ya no pueden tomar decisiones ellos siempre están cuando usted les habla cuando usted golpea las cosas se da cuenta erradas lo único que sabe agachar la cara y dársela de ponerse tristecitos nada más ¿qué? simplemente ausencia de carácter se mira ¿por qué esto? ¿por qué esto? sí yo sé que estoy mal nada más simplemente es falta de carácter ¿por qué? ya no puede decidir pero cuando la palabra yo viene y me muestra simplemente la solución ¿cuál es? decisión decisión pero cuando su trabajo trabaja derrumba dice sus facultades mentales eso ya completamente es tan débil es tan derrotada esto es una condición tan terrible que ya no tiene libertad para decidir entonces el profeta dice esas son las cosas que pasan ya no pueden tomar decisiones es una de las cosas que es lo que usted tiene que examinar dentro de usted usted puede tomar decisiones hermano puede tomar decisiones con respecto a su condición presente puede tomar decisiones para quedarse para salir de esa condición puede tomar decisiones usted dice sí yo decido irme allá irme acá a ver decida irse más allá del pensamiento que ella tiene de la deseo que ella tiene del concepto que ella tiene del entendimiento que ella tiene del testimonio que ella tiene decida irse más allá de eso a ver a ver a ver si todavía le sigue teniendo miedo a esos espíritus no les tema no les tema satanás aplastó en esta edad de mir a su carácter que los hizo así dice gente ya no podían decidir ellos sabían no estamos así Dios no nos dejó la iglesia aplastados del diablo tenían que huir esconderse ve usted por todo sitio y terminaron en catacumbas ¿por qué? se resignaron y yo no podía hacer nada cuando la gente se resigna acepta que así es no así no tiene que por qué ser es que esa es la situación la realidad para ti no así no tiene por qué ser yo no la acepto usted se para ahí no la acepto no acepto porque la Biblia habla de otra realidad para mí ¿por qué no la acepta? ¿solo por rebelde? no, no, no porque ahí tengo el documento legal de la Biblia que la Biblia da otra realidad para mí la Biblia muestra que hay alguien que pagó el precio por una realidad mejor para mí y yo reclamo ese derecho que la Biblia me da de una nueva realidad en mi desear en mi pensar en mi actuar no acepto lo otro sí pero mira estás en esa condición sí pero yo no lo acepto usted empieza a traer de regreso su carácter ¿qué? carácter para decidir que aceptar y que rechazar y usted nunca podrá moverse mientras no tiene la valentía para decidir mientras porque usted ya muchas veces lo entiende que es experto en el entendimiento de lo que debe hacer y de lo que no debe hacer pero le falta el carácter para decidir y mientras no haya carácter no hay decisión y mientras no hay decisión no habrá acción ¿se da cuenta? por eso dice aquí párrafo 286 yo no soy un político yo no ni demócrata ni republicano todos son sucios estoy a favor yo estoy a favor de un reino y es el reino de Jesucristo eso es todo pero como han visto alguna vez a un montón de títeres 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 ¿qué es? ¿se da cuenta que es el títeres? él no tiene movimientos propios solo hace lo que el otro lo mueve y lo que está haciendo usted ¿se da cuenta? es porque usted está tomando el deseo o porque le mueve el otro en su deseo en su pensar en su actuar en su imaginar piénselo examine él viene y te dice oye piensa esto y es hora de pensar esto ahora es hora de desear esto es hora de imaginarte esto está bien está bien ¿se da cuenta? pero ¿qué pasaría? usted dice ya no va a ser un títeres es hora de pensar esto búscate otro ya no te voy a hacer tus órdenes ahora yo decido que esta es la hora de pensar tal escritura esta es la hora de desear no, no, no yo entiendo que esta es la hora de desear tal parte de la profecía usted empieza a tomar decisión que colocar dentro de usted en su mundo visible y en su mundo invisible Dios creó para que seamos libres yo no creo no nos creó que seamos súbditos la única jebatura es la de él la de su palabra pero ¿por qué no resignamos? falto de carácter falto de carácter entonces el profeta dice ¿qué es? son títeres como lo que tenemos ahora allí como ese montón de tejanos que tenemos ahí adentro pues dicen todo lo que dice ¿qué es? ellos simplemente dicen todo lo que la gente quiera si quieren comunismo les daremos comunismo si quieren integración les daremos integración si quieren segregación les damos lo que sea entonces el profeta dice el mundo es así ve está operando nada más según la circunstancia según lo que desea el hombre para ellos entonces dice ¿qué quiere? ¿qué quiere el pueblo? eso les damos ellos no están investigando qué es lo que necesitan no se da cuenta dice el profeta desde los políticos en adelante tienen una unción dentro de ellos un montón de títeres se inclinan se rinden a las circunstancias entonces párrafo 2.87 dice oh Dios eso es como el púlpito ¿dónde están los hombres? hombres que son hombres que se paran por un principio cuando usted sabe que la verdad parece por eso cuando usted entiende lo que realmente va a cambiar la gente lo que realmente va a beneficiar va a beneficiar la gente aunque tal vez ellos ni lo entiendan cuando usted ve la verdadera ayuda para el pueblo de Dios parece por eso aunque esté solo parece por eso Dios se parará también a su lado porque Dios quiere el bien de su pueblo y si usted en su corazón tiene esa visión y quiere el bien del pueblo de Dios y parece en eso ¿saben por qué? porque usted ya entiende hay uno que quiere el bien de su pueblo también y si yo me paro por eso simplemente ese uno también se parará a mi lado porque no quiero ver el pueblo que Satanás buscó establecer allá desde la edad de Mirna para acá se da cuenta que la gente no ha levantado la cabeza y no ha dicho no quiero esta realidad ni de ni siquiera de Mirna ni de Pérgamo ni de Yatira ni de la Osea no, no, no a gente que se levante la cabeza y dijo Dios yo quiero la vida cristiana como Dios la dejó no, no nos resignamos queremos nosotros movernos nada más continuar el movimiento que Satanás ya lo ha logrado establecer en la gente y no nos rebelamos fuera del sistema del enemigo hacia lo que nosotros vemos que la Biblia dice que Dios dejó y lo único que sabemos nada más reemplazar sustituir por la fe esperanza si que algún día será a eso a eso llamamos fe se da cuenta al razonamiento lo llamamos revelación hermano pero esto lo otro pero lo otro no es que Dios me está revelando estoy que lo razono y a eso lo llamamos revelación a la imaginación inspiración que tal si esto porque el Espíritu Santo algo me está inspirando por acá imaginación somos tan débiles que aceptamos sustituir aceptamos una sustitución en vez de buscar la realidad porque simplemente eso es falto de carácter y eso no puede reinar pero Dios ha permitido que nosotros estemos en esta condición en la condición que no es la realidad de la iglesia apostólica para ver que hacemos así como él entró a una condición se da cuenta donde tomó nuestro pecado para ver que hacía se fue y peleó con él se da cuenta enfrentó todo el precio y toda la desgracia del pecado y lo derrotó y lo venció y se levantó en el sello de la Pascua dice así si vamos a reinar con él debemos sufrir con él entonces es un sufrir para qué para salir de su condición no es un sufrir para Roma no es un sufrir para los inquisidores no es un sufrir para el colonialismo ellos si sufrían pero era para los conquistadores todos los días sufrían azotes todos los días sufrían trabajos todos los días sufrían enfermedades hambre y todo ese sufrir era para los conquistadores esa es la historia de nosotros unos años atrás se da cuenta pero dice que el sufrimiento ahora es por por un reino por salir cada día un poco más un poco más alto un poco más alto quien nos mantiene aquietados por eso como es que Satanás logró traer a esta escena de la edad de Esmirna como es que lo logró se da cuenta buscó aplastar su carácter buscó que la gente ya no tenga libertad de decisión buscó que la gente por eso que la gente cuando escucha un poquito de la palabra de Dios un poquito algo duro lo único que sabe se ponen tristes para ellos la presión hacia un nivel más grande hasta los hace llorar es que yo si quiero pero no puedo es una gran mentira ¿se da cuenta? a veces viene la palabra de Dios y empieza a presionarnos y a condenar las cosas cerradas que no es cristianismo en vez de la gente de gozar dice Señor gracias por la noticia porque yo puedo deshacerme de estas cosas porque yo puedo botar esta carga sucia fuera de mi vida un agente que tiene su carácter liberado un agente que tiene la libertad de decidir ellos están esperando la noticia simplemente a ver mira esta es mi carga a ver Señor y vos estar atentos a ver que no vale y que no vale esto, esto, esto no vale esto no vale esto no vale y usted se va a robar fuera de acá fuera de acá fuera de acá los botas pero cuando usted eso no vale eso no vale eso no vale ¿qué hace? alguien que no tiene carácter nada de lo que hago vale yo que lo había arreglado tan bonito ahí y que tanto que he trabajado por hacer mi carguita y ahora que no valga y de esa manera se establece la mentira queremos un mentiroso que venga y diga tranquilo sé que no está tan bien la carga sabemos que no somos los que debemos ser pero algún día hay esperanza ah gloria al Señor aleluya tal vez no estamos bien tal vez no hemos logrado nada pero al menos tenemos el deseo al menos tenemos la buena intención y Dios ve nuestra intención aleluya y celebran unos cultos tremendos de emocionalismo pero todo es una mentira ¿se da cuenta? porque el diablo buscó acostumbrarles y a decirles son débiles pobrecitos ustedes poderoso el diablo pobrecitos ustedes poderoso el diablo pobrecitos ustedes poderoso el diablo hasta que se lo han creído ¿se da cuenta? pero cuando el mensaje viene y dice tú mirarás al diablo y dirás pobrecita criatura ¿qué pasó? esto es lo que me hizo daño es al revés hermano ¿cómo vas? luchando hermano el diablo hermano problemas hermano situaciones hermano y si es falta de carácter el verdadero cristiano gloria a Dios Dios me dio su palabra ahora bueno lo triste que ya no estaré conviviendo con estas cosas que años me acompañaron nada más un poquito tal vez de melancolía algo pero es para una mejor vida para una mejor vida que me despido de mi forma de pensar de mi forma de desear de mi forma de actuar de mi forma de operar de mi forma de moverme me despido ¿por qué? por una usted no está en su chocita de cartones por ahí si se da cuenta y luego se va a ir a un edificio y se pone a llorar ¿qué pasa? tantos meses que he vivido en esta casita y por ahí me picaron los moquitos y todo voy a extrañar esto y usted no está por eso ya queme esa casa porque usted sabe que tiene algo mejor y la Biblia viene a proponernos algo mejor pero falto de carácter nos hace no decidir solo saber mirarlo y decir que buenas noticias pero ¿se da cuenta? pero mejor que Dios venga y me saque y aquí dice no tú tienes que luchar y sufrir con Él por el reino si quiere reinar si quiere reinar lucharás por ese reino eso está en todos los tiempos de la Biblia estaban en su condición terrible los que fueron a David y cuando lo encontraron ¿por qué? porque ellos tenían compañerismo con gente derrotada con gente endeudada con gente que no era sabio en sus cosas en cómo hacían las cosas entonces ellos también aprendieron eso pero cuando se encontraron con alguien y tal vez se fueron oh mira pobrecito David vamos tal vez empezaron a escuchar por ahí un canto ¿no? tal vez que mi pastor empezó a cantar ahí David dijeron ¿por dónde es ese canto? que raro estamos escuchando ya voces aquí en la montaña y se acercaban se acercaban hasta que de pronto llegaron y vieron a alguien danzando ahí y luego nacieron pobrecito estar solo seguro está perdiendo la mente está loco mira saltando por ahí gritando danzando ¿no? seguro que ya no ha de reconocer a nadie para que esté así porque lo han botado le han quitado su ejército le han quitado su esposa su hogar no tiene casa no tiene nada está solo fugitivo no tiene amigos muchas razones para volverse loco ¿no? cuando saltaba y danzando y todo bueno y tranquilo se acercó y de pronto eh muchachos vengan aquí no está loco nos vio ¿han leído ustedes de tal parte de la Biblia? empezó oye pero tal vez alguien alguien dijo bueno no le toques el tema porque si está un poco loco de repente se molesta pero tal vez le dijo oye David pero ¿sabes lo que está pasando? ¿no sabes que estás fugitivo? ¿no sabes que no hay razón para estar alegre? porque ellos también no tenían razón para estar alegre ¿cómo que no hay razón? ¿acaso no sabes el mensaje de Samuel? ¿qué dijo Samuel? ¿quién es el rey de Israel? si Samuel dijo pero mira donde estás que yo esté aquí eso no significa nada porque la palabra de Dios es verdad que yo esté que yo esté fuera de lo que la palabra de Dios dice es cuestión de tiempo no más porque la palabra ya no puede hablar algo que no se cumpla y eso empezó a mirar empezaron a mirarlo y el profeta dice ellos veían que David no era un títere que David no era un cobarde ellos vieron que David realmente dice era un hombre que lo que él era por fuera y por dentro era lo mismo caía la palabra de Dios permítame vamos a llegar a eso dice aquí oh Dios es como el púlpito donde están los hombres que estoy en el párrafo 287 donde están los hombres hombres que son hombres que se paran por un principio donde están las mujeres que se paran por un principio donde está la iglesia que se para por un principio no tengo el equivalente a cinco centavos de tiempo observe no tengo el equivalente a cinco centavos de tiempo para un espíritu para un espíritu para un espíritu para una persona con esa clase de espíritu falto de carácter falto de carácter porque uno que es falto de carácter usted puede hablar con él todo el día hablar y mostrarle la verdad mire esto es así esto es así él se goza gloria él se llora aleluya él se deleita y cuando termina de hablar y que pasa hermano se acuerda se acuerda que su iglesia no cree eso se acuerda que su pastor no cree eso se acuerda que su mujer le va a hacer problema tal vez y se acuerda de repente que los hijos no la van a aceptar y se acuerda de todo y otra verdad pero vamos a ver que hace el señor y vivimos en un mundo donde la gente no tiene libertad de decidir vivimos en un mundo donde la gente nada más se siente esperar que Dios haga algo que Dios haga algo que Dios haga algo lo que mejor y lo más grande que Dios hace es presentarle a usted la verdad de su palabra y encontramos eso vemos eso que toma lugar el diablo le demuestra otra vez si se gozan pero quieren gozarse en secreto nada más se da cuenta es como un icodemo falto de carácter en la noche que no me vean porque que me van a decir si el sabe que es la verdad porque teme la persona que no tiene carácter le teme a aquello que no le debe temer no puede reconocer su posición que Dios le ha dado porque Dios lo colocó al hombre nunca súbdito de otros hombres pero entonces porque tiene que tener tanto miedo al hombre cuando está la verdad de Dios delante de él cuando lo puede ver nicodemo porque él se asusta falto de carácter la religión simplemente está diseñada por Satanás para que para aplastar el carácter suyo para traerle conformismo contentamiento fuera del plan de Dios así tranquilo 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 que el diablo sabe que si él no trabaja con una religión que le inyecte conformismo resignación él no lo puede detener a usted él no puede detener a alguien que no se resigna él no puede detener a alguien que puede tomar sus decisiones alguien que sabe que de repente me quedo para salir de esta condición me quedo en nada si está bien empiezo de cero si tengo que derrumbar la casa y empezarla de nuevo empiezo de nuevo si sé que es para mejor en vez de quedarme en una que puede que el otro minuto se derrumba de repente mañana se derrumba el otro mes se derrumba y no sé cuándo se va a derrumbar en vez de quedarme en ese mundo mejor y una vez me deshago de ello y empiezo una que no se derrumba una que un reino inconmovible el reino bajo las bases de la palabra de Dios entonces dice no tengo cinco centavos de tiempo el equivalente a cinco centavos de tiempo para un espíritu falto de carácter que sé de y comprometedor se da cuenta alguien que no tiene carácter siempre va a ceder siempre y se compromete está bien está bien está bien acepta todo para su propio mal acepta todo para su propia desgracia usted no tiene por qué aceptar su desgracia por qué aceptar la condición mala para usted usted no tiene por qué aceptar porque hay una biblia que dice yo hago el hombre a mi imagen semejante para que señoree sobre todas las cosas tiene que ser rebelde a aquello que no es el bien suyo a aquello que se levanta contra su alma aquello que le motiva hacia lo errado Satanás hace su trabajo y viene y le motiva para destruir su alma le motiva cosas cerradas los deseos de los ojos los deseos de la carne la vanagloria de la vida y cuando no hay carácter sé de la vanagloria de la vida sé de los deseos de la carne sé de y se compromete y lo único que sabe poner su carita triste y llorar como Esaú por ahí de mí otra vez la primogenitura si tú la vendiste ¿se da cuenta? simplemente la evidencia de falta de carácter ¿se da cuenta? ¿qué pasaría que usted ve un león uno de la selva uno que no está en una jaula que está desesperado y grita y asustado por un gatito que recién ha nacido y el gatito le dice ese león por ahí llora grita está enfermo de la mente definitivamente ese león ¿se da cuenta? hermanos el ser humano la Biblia del testimonio el mensaje nos dice que no hay creación más alta que Dios haya hecho no hay creación más alta que exista la creación más alta es el ser humano pero entonces ¿cuál es el problema? ¿por qué cayeron de ser la iglesia gloriosa apostólica? ahora en edad de Esmirna buscó Satanás establecer el patrón establecer la fuerza para su desgracia de la iglesia aplastando su carácter trabajando en ellos con una gente resignada gente que abraza resignación gente que abraza conformismo gente que abraza que tú fuera del plan de Dios gente que se sujeta al sistema vamos a leer rápidamente una cosita casamiento y divorcio mensaje casamiento y divorcio por eso uno empieza a examinar ¿por qué estamos en esta condición que estamos? ¿qué es el plan de Dios? ¿y por qué no salimos? ¿cuál es el problema? falto de carácter la persona todavía no es libre de decidir oh sin forma lo ve y cuando ve oh y la cosa y yo no muestra las cosas que están en razas uno se pone triste hermano debemos festejar ya sé ya sé saco este error y es uno menos ya ¿cuántos me ha puesto el diablo? pero yo voy a sacarlo todos y sé quién es el que me puede revelar aún lo oculto la palabra de Dios por eso cada vez que venimos y nos reunimos y tenemos la posibilidad de estudiar minuciosamente las escrituras uno debe venir con gran expectativa compalpitando el corazón ajá voy a recibir la lista de más cosas para votarlo fuera de mi vida y ¿sabes qué? lo puedo votar lo puedo votar todo lo que no vale yo lo puedo votar y tengo libertad de decidir porque me quiero mover en un nuevo mundo en una nueva realidad yo no acepto que la vida cristiana es común la vida cristiana siempre es todopoderosa porque es la obra del Dios Todopoderoso es el plan del Dios Todopoderoso aleluya es el regreso del pueblo hacia el poder de Dios pero hay un camino como llegar ahí casamiento y divorcio párrafo 144 párrafo 144 dice así los genuinos santos de Dios los genuinos los verdaderos los creyentes si uno no es genuino bueno ahí usted vea y tiene que tomar su decisión rápido ya ya no sea el que no puede los genuinos santos de Dios están buscando ¿qué? el carácter de la palabra bendicada ¿se da cuenta? los genuinos santos vienen buscando el carácter que la palabra Dios da porque saben que para salir ellos depende de ellos cada creyente está buscando ese carácter de la palabra bendicada eso es lo que hicieron los santos de aquel día aquellos en la Biblia hicieron esto observe cuando ellos vieron a Jesús vieron que él no era algo parado para estarlo mirando ahí tal vez físicamente algo impresionante no dice pero ellos vieron que Dios estaba en él vieron que Dios estaba con él así fue con Joab y aquellos fieles con David él siendo un hombre pequeño David más ellos vieron que era un hombre por dentro cuando se cerraron por dentro ¿se da cuenta? oye David pero no estás triste triste ¿por qué? oye pero se ha vuelto un ejército mira yo no puedo creer que el profeta Samuel sea un mentiroso no puedo aceptarlo ¿tú te atreves a creer que Samuel mintió? que yo soy el rey ¿acaso no sabes? si todo Israel sabía que el rey que Dios escogió era David todos lo sabían ¿acaso Saúl también no lo sabía? permítame ir allá la Biblia 1 Samuel capítulo 24 capítulo 24 dice dice el versículo 16 aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl ahí en la montaña en el desierto Saúl dijo ¿no es esta la voz tuya hijo mío David? porque David le dijo mira ve te pude haber matado te pude haber matado pero te perdoné ¿no? tú estabas ahí en la cueva te pude haber matado y te perdoné y le enseña el borde de su manto todo entonces cuando Saúl responde dice asó su bus a Saúl y lloró y dijo David verso 17 más justo eres tú que yo dijo a David Saúl más justo eres tú que yo que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien pues no me has dado muerte habiéndome entregado Jehová en tu mano porque quien hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo escuche lo que dice Saúl ahora y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y entiendo dice que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable y él sabía porque eso había dicho Dios entiendo que de realidad y entiendo que el reino en tu mano ha de ser poderoso ha de ser firme estable indestructible que profecías todo Israel se lo sabía aún no tiene el carácter no tiene el carácter para no comprometerse con el orgullo con la soberbia con el egoísmo porque si sabe entonces cuál es el problema más bien en vez de que lo quieras matar ayúdalo si sabes que va a reinar por eso que mucha gente de esa cuenta sabe que la verdad es que pasa contigo sin carácter Saúl es lo más grande que Dios puede hacer traer la enseñanza pero la decisión ya depende de usted entonces yo me pregunto por qué Satanás tuvo éxito con esta gente la única manera que Satanás tuvo éxito es que ellos hayan dejado no que su carácter se les vaya la falta de decisión el conformismo se establezca y porque si ellos no hubiesen aceptado hubiesen salido de ahí por qué porque estaban diseñados para la vida cristiana conforme la iglesia apostólica conforme el libro de los hechos para eso Dios muestra que para eso estamos diseñados por eso que este mensaje viene y nos dice que nos va a llevar a esa realidad cuando cuando usted se revele a su condición presente cuando ya no esté contento con ello como Saúl sabiendo la verdad pero aún así la quiere combatir sabemos qué tipo de carácter qué tipo de actitud pero aún así la combatimos no operando ello pues el profeta dice mira cuando se encontraron con este hombre David tal vez era pequeñito era algo pero por dentro era un hombre de verdad oye David pero David tú no sabes no has escuchado que Saúl ha movilizado cinco mil soldados y tres mil por allá y todo si no tienes miedo por qué y bueno te voy a decir ya la verdad y si te matan oye puedes llamar a Samuel mentiroso no no es un profeta verdadero ninguna palabra cae por tierra y quien dijo que yo sería el rey Samuel eso no lo crees yo si lo creo tú no lo creas yo lo creo sabes que a mí no me puede matar así Saúl me tenga a mí así Saúl ponga diez mil flecheros y me apunten todos y yo esté a dos metros no me puede matar porque este profeta no es mentiroso si no tienes frío si pues hay que pasar de todo acaso voy a llegar al reino así de gratis yo me estoy entrenando nada más pero voy a llegar al reino tengo que todavía no me aseguro seguro que me falta algo de carácter todavía seguro que me falta algo de valentía para soportar fríos calores hambre pero no es porque la palabra de Dios sea mentira Dios no miente por eso dice que es lo que lo movió si este en esa condición presente perseguido y a nosotros nadie nos persigue eso lo hemos perdido todos estamos pobres y todo y este en peor condición y lo vemos seguro animado yo me puedo enfrentar a cualquiera solo pero no tienes quien esté tan triste porque nadie te acompaña como que nadie me acompaña la profecía del profeta Samuel como que nadie me acompaña yo no puedo perder mis batallas nunca pueden ser derrotadas no puedo perder en batalla porque este profeta dijo que soy conforme al corazón de Dios lo único nada más que yo no le agrade ahí sería el problema por eso que estoy todos los días en la palabra de Dios por eso que de día y de noche yo no me aparto de ella oh hermano y se miraban entre ellos y tú vamos otra David habla predícanos cuántos cultos hubieran tenido por día hermano les empezó a gustar y sabe que ellos les gustó tanto que dijeron oye vamos a buscar a ver con quien pelearía ya no queremos estar sin pelea quien nos sacó de esa condición porque David se atrevió a creer lo que la palabra de Dios decía por eso el profeta dice aquí miren aquellos pequeños dice aquellos fieles que se quedaron cuando se encontraron con David siendo un pequeño más ellos vieron que era un hombre por dentro vieron que Dios estaba en él y sabían dice que algún día él llegaría al poder lo mismo hoy hermano tenemos la palabra de Dios tenemos un profeta vindicado que el mundo lo examina para atrás para adelante los críticos y super críticos y gran críticos y todo por desacreditando no pueden y el diablo levanta sus dogmas sus doctrinas en medio del mensaje para quitarle la influencia para bombardear cantidad de falsas doctrinas y desacreditar a Jesucristo desacreditar el mensaje llega tarde el diablo con esta palabra Dios él no puede no lo hará porque en este día Dios va a despertar va a presionar el botón correcto y lo que va a presionar en esta hora es nuestro carácter debe despertar deje que Dios presione ese botón y cuando Dios presione ese botón listo se acabó todo usted puede caminar la misma persona pero adentro será un nuevo adentro será completamente otro deseo otro objetivo otro pensamiento ya no estará llorando por la condición presente simplemente entenderá se da cuenta esto no es para siempre lo que tiene principio tiene un fin pero lo que es para siempre es lo que la palabra de Dios establece lo que la palabra de Dios declara que parará firme en esa realidad aleluya se da cuenta entonces sabían que iba a llegar y por cuánto sabían de eso dice entonces sabían que él iba a llegar al poder entonces uno mató a los hermanos de Goliat otro mató a 300 hombres porque que les hizo matar sabiendo que ahora están con el que con el que llegará al trono con el que llegará al poder eso les hacía luchar tan seguros porque no pueden no pueden morir antes de llegar al trono no pueden morir antes de llegar al poder porque también empezó a decirle mira yo no puedo morir porque Dios ya habló y no hay palabra de Dios que caiga por tierra no hay palabra cielo y tierra pasará pero su palabra no no es que yo quiera darme lo importante yo no escogí yo pastoreaba tal vez allá las ovejas de mi padre tal vez era el peor hasta en mi casa iba a haber una reunión importante me votaron yo no escogí pero la palabra de Dios habló de mí igual yo nunca supe que iba a ver este mensaje pero me encontró se cuenta y una vez que me encontró simplemente dijo David a mí me encontró una palabra no para perder que haya problemas en el camino no hay problema dijo pero de que yo acepte la derrota de que yo me resigné era de carácter había posibilidades para resignarse había posibilidades de ir a hacer la paz con Saúl está bien Saúl me resigno eso es lo que Saúl buscaba confiesa públicamente que nunca tomarás el reino que nunca tomarás el trono yo no me puedo resignar no por querer yo el reino sino porque Dios lo ha dicho tampoco yo por querer una mejor vida o una vida diferente sino porque Dios lo ha dicho y este mensaje no viene para dejarnos jamás en la misma condición jamás en la misma realidad nunca Dios visitó su pueblo para esa misma realidad lo único es conformismo quietud con la condición vieja con el carácter viejo la naturaleza vieja ¿se da cuenta? por eso vieron que Dios estaba con él y sabían que un día llegaría el poder entonces uno mató los hermanos de Goliat otro mató 300 hombres cuando las mujeres estaban juntando fregoles para la cena dice el ejército se había se había ido no estaba el ejército y vino el enemigo entonces dice este tomó una lanza y mató a 300 hombres felisteos ¿qué es? ¿qué es eso? carácter ¿el carácter con qué tiene que ver? con que usted ahora va a pelear por eso dijo si habéis resultado con Cristo busca las cosas de arriba y para eso necesita carácter para buscarlo no solamente no yo voy a buscarlo y voy a pelear por eso voy a luchar por eso voy a creer eso voy a confesar eso no me voy a resignar no me voy a rendir no me voy a obligar seré lo peor correcto pero Dios no me encontró para dejarme así yo no acepto que algo de mi hombre viejo va a quedar ahí yo atrevo a creer que todas las cosas viejas de mí pasarán yo atrevo a creer que tomará lugar una nueva realidad en mí y ¿sabes qué? voy a empezar hoy desde hoy día jamás voy a hablar nada del hombre viejo desde hoy día solo voy a hablar del hombre nuevo ¿quién? Jesucristo es el hombre nuevo es el que va a establecer en nosotros ¿se da cuenta? desde bien adelante ¿qué tal? si yo sirve ese impuesto mira yo tenía mi familia mi casa y mi casa era tal vez de tres pisos y tenía tal vez una cochera y tenía carros y tenía esto y tenía una familia y tenía esto pero vino bueno y mi esposa se fue y con otro tal vez y luego me endeudaron me quitaron y si ellos hubiesen empezado a contar todas sus cositas tristes ¿ustedes creen que hubiesen sembrado hubiese sido el resultado de grandes guerreros? lo que hablamos es lo que usted será lo que usted habla tiene poder y tendrá resultados pero se encontraron con alguien que no estaba hablando de esas cosas cuando tal vez vino hoy pero dejen contarme la historieta triste ¿y qué ganas con eso? dime ¿qué ganas con eso? ¿qué ganas con eso? ¿sabes qué? hablamos algo que nos va a alegrar algo que nos va a animar algo que nos va a desafiar y eso es la palabra de Dios ¿se da cuenta? entonces observe ¿qué es carácter? ¿por qué? porque ellos se mantuvieron con David porque sabían que la moción estaba sobre él y sabían que algún día él sufriría el poder entonces dice es un cuadro perfecto de la iglesia hoy día que se mantiene al lado de ¿quién? ¿se mantiene al lado de quién? al lado de la palabra de Dios sabemos que será vindicada la palabra de Dios y sabemos que entrará en el poder algún día todos estos poderes terminarán ¿usted qué cree? ¿se da cuenta? Dios habló que Israel volvería a su nación Roma buscó borrarlos de la paz de la tierra Babilonia buscó borrarlos los asirios y los griegos y luego Hitler no han podido lo único que no han podido es porque la palabra de Dios dice que Dios volverá a tratar con ellos tres años y medio porque muchos países muchas razas mucha gente ha desaparecido muchos imperios se han hecho pedazos ¿dónde está el imperio Babilonio? ¿dónde está el griego? ¿dónde está el medopersa? ¿dónde está el imperio romano? pagano ¿dónde está Hitler y su ejército poderoso mundial? ¿se da cuenta? pero ahí están esos judíos porque hay una palabra a favor de ellos hay una promesa a favor de ellos nada más por eso ¿y sabe qué? no tenían el carácter para regresar a favor de la profecía entonces un poco de masacre que les dio Hitler ahora sí queremos regresar ahora sí luchan están luchando en lo natural y Dios no puede aparecer a un montón de cobardes Dios tiene que aparecer a gente que está dispuesto a pelear a gente que está dispuesto a luchar a gente que está dispuesto a ser soldado a gente que no se resigna a gente que no baja los brazos a gente que está dispuesto a ir al frente de batalla Dios detesta la cobardía Dios detesta la resignación por eso se retiró de los de eso es mi rená y le dijo si tu pobreza tu miseria te van a meter en la cárcel y todo lo único que te digo no temas si tú no temes porque le temes nada más si no lo temieras sería otra cosa hoy tu pobreza lo que te digo no eres pobre eres rico pero si quieres no me creas pues se da cuenta aplastó su carácter entonces la gente caminaba pero ellos caminaban por dentro no tienen libertad para decidir no tienen libertad para escoger y si no tienen libertad para decidir no habrá acciones de lo que saben no habrá acciones de lo que entienden no habrá acciones de lo que conocen que es faltos de carácter y sin carácter para Dios es una cosa horrible la hermosura que Dios busca es carácter puede haber escogiendo un mensaje escogiendo una novia ¿te das cuenta? la belleza que Dios dice va a llamarse es carácter entonces dice ¿qué es así como ellos? ¿por qué llegaron a ser valientes? porque empezaron a pelear por alguien que va a llegar al trono ¿y por qué dice nosotros vamos a luchar? porque nosotros sabemos a alguien que va a llegar al trono ¿quién es la palabra de Dios? él era un fugitivo de Saúl para los demás naciones pero ellos sabían que él subiría al poder y nosotros también sabemos que él está por llegar al poder también por lo tanto tomaremos esta palabra y nos mantendremos firmes no importa cuánto cueste si tenemos que cortar filisteos o echarnos a un foso y matar a un león como hizo uno de toda manera seguimos porque así es como Dios escuche ha diseñado las cosas nosotros buscamos ¿qué? carácter busque carácter busque ser alguien hermano que puede decidir no alguien que simplemente está esperando por ahí que algún día se saque la lotería y su vida cambie ¿se da cuenta? no, no alguien que quiere un cambio ya y sabe que el cambio para que sea natural tiene que ser dentro, adentro espiritual nosotros estamos diseñados que prosperemos en todas las cosas pero como prospera su alma ¿quiere que cambie su mundo natural? cambie su mundo interior ¿y cuál es el botón que tiene que presionar? carácter carácter por eso dice fuera poder un reino fuera de carácter ¿qué? satánico entonces cuando nosotros vivimos sin carácter resignados a nuestra condición presente resignados a la realidad en la que vivimos estamos viviendo bajo satanismo porque falta de carácter satánico en el mundo de Satanás el carácter está ausente porque para ser prisionero se requiere falta de carácter prisionero contento prisionero resignado prisionero que acepta esa realidad ¿se da cuenta el día que Sansón ya no quiso ser prisionero ese día fue liberado? mientras Sansón aceptó ser prisionero él era prisionero pero un día dijo para eso nací para eso Dios me envió y un día dijo no quiero esta realidad quiero cumplir el plan para el que Dios me envió ese día terminó su esclavitud ese día terminó sus cadenas ese día terminó su prisión quiero cumplir aquello para lo que Dios me envió y Dios me envió para derrotar al mundo visible e invisible que viene del enemigo para aplastar la iglesia oh les bombardeó les bombardeó a los de Esmirna solo hablen un cristianismo histórico que un día eran poderosos que un día oh los gran Pablo los gran Saulo pero miren de lejos pero nunca piensen que ustedes son llamados a lo mismo jamás ellos eran Pablo era Pablo Esteban era Esteban y tú es otro mundo otra realidad solo hoy día cristianismo consiste en hablar de los grandes logros que otros hicieron en hablar del gran poder que Dios estaba operando en su pueblo acepta eso acepta un cristianismo histórico faltos de carácter se comprometieron con eso faltos de carácter se resignaron a eso lo aceptaron eso no acepté no yo quiero la realidad que Dios quiere yo quiero lo que la Biblia dice y voy a meterme a estudiar la Biblia para saber lo que Dios quiere voy a estudiar la Biblia para saber el plan de Dios y lo que Dios quiere yo le voy a decir amén y lo que Dios quiere yo lo voy a desear y lo voy a hablar y lo voy a pensar aleluya y voy a caminar en ello se da cuenta por eso hermano son gente que lucha son gente que siempre está buscando una realidad nueva por eso cuando no vimos este hombre nada más aún siendo sirio aún enfermo enfermo un leproso nada más que ha sido un leproso una vez que en Israel ya ven que tenía lepros el único que se iban allá a que la gente que da limonas vaya y le lleve su alimento pero este aún en su condición leproso, enfermo y dolorosa no, no él no quería ser un soldado llegó a ser general y no se lo regalaron de lástima el puesto ¿se da cuenta? Dios se fue por eso se encontró con él observe segundo de reyes capítulo 5 aleluya segundo de reyes capítulo 5 dice así nada más general del ejército del rey de Siria era varón observe observe como la Biblia describe varón grande delante de su señor delante del rey pero porque lo tenía en alta estima y dice porque porque era su amigo su primo un ocioso porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria toda la paz que Siria tenía la bendición que Siria tenía la prosperidad y todo que Siria tenía se lo había logrado un solo hombre y eso causó tanto respeto en el rey observe porque por medio de él dice Jehová y Jehová Jehová ayudando a Siria un país extranjero ni siquiera en Israel por eso Jesús cuando habló de este vamos a leer como él habla dice era este hombre valeroso en extremo pero leproso herido con invección dolorido y todo por el estilo pero en esa condición usted creía bueno porque en Israel donde los leprosos allá vayan al campo de los leprosos y ahí toda la gente del pueblo les iba allá siempre llevaba las caridades llevaba el alimento llevaba ya dejarlos ahí ¿se da cuenta? pero este en esa condición aún pero dice era en extremo valeroso por eso que Dios lo visitó por eso que Dios trató con él ahora miremos ¿qué dice Jesús? Jesús San Lucas capítulo 4 San Lucas capítulo 4 observe Jesús hablando de esta escena del mundo gentil por eso esta escena de esta valentía se da cuenta que ni en Israel va a estar por eso cuando vemos los judíos allá moviéndose de una manera pero Dios está profetizando que este mover de gente así valerosa es en el mundo gentil permítame leer que Jesús mismo hablando dice el versículo 24 de San Lucas capítulo 4 añadió de ciertos digo que ningún profeta acepto en su propia tierra y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses hubo una gran hambre en toda la tierra pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón a una gentil dice vuelvo a leer el versículo 25 en verdad os digo muchas viudas había en Israel muchas viudas con más hambre tal vez con más necesidad pero ¿dónde fue enviado Elías? una gentil una que estaba dispuesta a tomar decisiones cuando la palabra de Dios le llegue y eran decisiones difíciles pero la palabra de Dios como lo captaba y estaba dispuesta a jugársela todo por la palabra de Dios quedó sin nada pero esta es la palabra de Dios puso en práctica la palabra de Dios y cambió su condición ¿quién era? dice en Israel ¿dónde? los gentiles ¿de quién habla? nuestra condición observe 27 muchos leprosos había en Israel en Israel muchos hermano ¿qué? ¿por qué los leprosos de Israel no estaban sanos? porque estaban resignados hoy leprosos es la voluntad de Dios la religión dice es que es la voluntad de Dios que usted se enferma que la voluntad que usted hace esto es la voluntad de Dios no tiene que ser la voluntad de Dios en nuestra salud la voluntad de Dios en nuestra liberación en nuestra paz que yo pase una situación adversa pero no me voy a resignar simplemente ve usted voy a encender mi anhelo y mi deseo porque mi realidad presente cambie a una mejor pero cuando hay resignación yo no puedo hacer nada y ese carácter que no se resigna ¿dónde lo encontró Dios? esa mujercita dice el profeta esa noche muchas viudas se resignaron si estamos en hambre bueno mañana murió mi hijo hoy día mañana murió mi hija y pasó otra vez muera yo pues así sería el plan de Dios y se resignaban pero aquí había una dice que miró se acaba y se acaba la botija dice toda la noche dijo no señor yo no quiero morir dice toda la noche se puso a orar toda la noche no señor yo quiero ver a mi hijo morir y pareció que no hay respuesta bueno no me respondes está bien dijo voy a comer esto si muero muero pero yo no quiero morir y cuando se encontró con él ella rápidamente le dijo bueno hay un problema le dijo yo voy a comer esto y ya no tengo más seguro que voy a morir por cuanto ella tenía ese deseo y no se resignaba Dios lo visitó ay hermano deje que usted ya no se resigne a su condición presente usted examine la condición que usted está en la que usted está cuánta grande ayuda es para el mover de la palabra de Dios si no lo es no se resigne clame por una realidad diferente y póngase en tonar el canto pues no por mi señor no por mi pero que tu nombre reciba gloria con fe con lloro con clamor entonces Jesús tomó estas escrituras y dijo que por qué cree por qué cree se da cuenta cuando Jesús estaba mostrando esas cosas por eso nosotros yo quiero que usted capte el enfoque para el pueblo gentil antes del rapto es ser esta viuda de Serepta en los días de Elías en los días del hambre no es estos días del hambre vamos a hablar de eso si tiempo bueno señalamos eso mire dice el verso entonces muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo muchos leprosos pero ninguno de ellos fue limpiado si no naman el sirio Jesús hablando a los de Israel ¿saben qué? vayan a la Biblia dijo donde se encuentra lo mejor donde Dios habrá ahora la obra más grande si usted mira a Israel no resignándose peleando luchando el gentil tendrá otra actitud más grande todavía porque siempre el gentil lo llevó en valentía al judío en actitud del judío en todos los tipos de la Biblia ahí están los israelitas resignados a Saúl siguiendo a Saúl ahí están estos gentiles guerreros siguiendo a David gentiles espero que usted se anime no se resignen hermanos usted saque la cuenta que gana el tiempo pasa los días van pasando usted no volverá otra vez a vivir en la tierra sus 20 años no volverán sus 30 años no volverán sus 40 no volverán sus 50 no volverán se van y ya no volverán y su me haga si hasta aquí no ha pasado si Dios no ha podido tomarlo en su mano y usarlo no es porque Dios no quiere es porque encuentra en nosotros resignación es porque no encuentra decisión es porque no encuentra un hambre de una nueva realidad un hambre tenga hambre hambre de 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 moverse en el mover de Dios final examine cada cosa oh hermano en cada área cuando yo puedo hacer por el compañerismo cuando puedo hacer por esto por hospedar por todo oh hermano no puedo hospedar a nadie empiece hospedándonos tú digas señor no por mí pero por mis hermanos déjame hacer un cuarto por mis hermanos déjame comprar un colección más por mis hermanos déjame comprar una silla más empiece por ahí usted verá ver que pero cuando uno se resigna no así mire observe observe es en el vamos a buscar en Mateo capítulo 8 en Mateo capítulo 8 aparece este centurión rogando por su criado verso 6 para avanzar apareció este centurión romano y dijo señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado Jesús le dijo yo iré y le sanaré el verso 8 8-8 respondiendo el centurión le dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían observe que dijo de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? ¿dónde estaba esto? en los gentiles Jesús refiriéndose a eso luego va esta mujer también cirofenicia ¿se da cuenta? oh mujer grande tu fe para mostrar hermanos que ellos no se resignaron el profeta dice si tenía tantos obstáculos debió haberse resignado pero no querían una realidad porque cuando hay carácter hay libertad para decidir cuando eso no ocurre nosotros nos encontramos con situaciones diferentes permíteme ir rápidamente a algunos mensajes estamos con sobre el tiempo mensaje la acusación el mensaje la acusación párrafo 178 rápidamente párrafo 178 del mensaje la acusación aleluya dice si 178 es como aquellos creyentes es un tipo de la jornada dice el tercer éxodo son un tipo de los demás allá en la biblia entonces párrafo 179 dice miren allá atrás permítanme mostrarles algo por un momento perdónenme la expresión miren Israel sacó 12 hombres uno de cada tribu cabeza de Nominación le lo enviaron hasta la frontera de la tierra prometida y fueron y les fueron mostradas las cosas buenas que estaban por venir lo que ellos tenían entonces fueron los 12 espías fueron allá miraron vieron la tierra es buena y ellos regresaron quejándose nosotros no fuimos capaces de hacerlo vieron la palabra de Dios pero sabe ah hermano como es que la gente se queja como es que la gente es cobarde para vivir una vida cristiana y hablar de la vida cristiana como se debe hablar pensar en la vida cristiana como se debe pensar y actuar en la vida cristiana como se debe actuar hay tanta cobardía esparcida en toda la tierra hay tanta cobardía ve usted que le tiene miedo a la mediocridad a la tibieza a la mundanalidad se han doblegado ante sus amos predicadores que le tienen miedo ve usted a la vida consagrada a Dios no están buscando la realidad que la vida muestra que es la que Dios la estableció ahí está en el libro de los hechos Satanás la sacó de ahí y la colocó en Efeso en Esmirna en Pérgamo y cada edad era Satanás avanzando ¿y por qué aceptar eso? no quiero nada de los que Satanás ha logrado si yo acepto la vida cristiana que sea aquello que Dios ha establecido pero eso no tomará lugar si nosotros estamos prisioneros en nuestra libertad de decidir y miramos las circunstancias para decidir entonces el profeta mira dice tus dos espías fueron allá vieron que la tierra era buena se dieron cuenta que era verdad igual mucha gente sabe que el mensaje es verdadero es un profeta vindicado el séptimo ángel pero donde está el resultado en sus vidas entonces que hipócritas ese es el mundo de hipócritas aceptar que tenemos un gran mensaje y cero resultados y un resultado tan mediocre tan tibio que en actitud la denominación lo gana como puede como puede una ramera tener una mejor actitud que una mujer honesta como puede apocalipsis 17 ganar su actitud apocalipsis 21 se da cuenta más lleno de ánimo y todo ello pero no consideramos eso porque porque falta de carácter para considerar a Dios cuando no hay carácter eso nos mantiene lejos de Dios la belleza que Dios busca es carácter pero cuando no hay ese carácter no consideramos a Dios solo consideramos las circunstancias cuando usted habla de perfección oh rápido somos carne somos esto y que es lo que Jesús dijo ser perfectos ah si ya lo dijo pero no hay que considerarlo él lo dijo pero no ahora él lo dijo pero algún día cuando el profeta regrese mundo de hipócritas y la gente lo acepta pero en medio de toda esa basura religiosa y predicaciones de mentiras del infierno que se han metido en el mensaje habrá gente que obtendrá otra vez su carácter para decir quiero la realidad o no quiero nada está escrito por eso Jesús dijo ve oh en los días de Elías no puede salir fuera de senda la lepra no puede ve usted viudas la muerte no no tal vez no en Israel pero ahí en los gentiles se movía eso porque como era esta mujer no se resignó como era nada más valeroso en gran manera pero sabe que hace la falta de carácter es tan diabólico tan satánico el conformismo voy a leerles aquí este es el mensaje de la acusación entonces dice vieron a tus espías y regresaron y dijeron que no eran capaces pero hubieron dos entre ellos de esos doce Josué y Caleb ellos se fijaron en la palabra y dijeron Dios dijo que es nuestra y nosotros somos más que capaces de tomarla ¿correcto? ¿qué es eso? ¿por qué dice no pudieron? creyentes fronterizos ven ellos fueron nacidos en la iglesia ellos eran dirigentes del pueblo como decir obispos caminaron hasta donde les fue mostrada la palabra de Dios era la verdad existe la tierra ellos nunca habían estado ahí ellos sabían que ahí estaba pero ellos vieron vinieron para ver que ahí estaba y ahí estaba pero no pudieron entrar ¿por qué? le temían al enemigo le temían al cananeo le temían ve usted al amorreo le temían a los gigantes pero no le temían a Dios porque Dios detesta la falta de carácter dice el profeta que Dios lo califica la falta de carácter como fronterizo como un creyente fronterizo y un fronterizo es el que cruza la línea entre misericordia y juicio en otras palabras para un falto de carácter no hay misericordia permíteme leer el mensaje no tenemos que inventarnos nada ni suponer nada aquí mismo está ellos vieron que ahí estaba vinieron para ver la tierra que ahí estaba y ahí estaba Caleb y Josué cruzaron y trajeron un racimo de uvas permitieron que los demás comieran de las uvas y ellos probaron de la buena tierra entonces regresaron y dijeron nosotros no podemos hacerlo eso es lo que dijeron no podemos contentos con una vida que no es la que la Biblia declara si eso la consecuencia de falta de carácter es que la gente se resigna acepta una forma de vivir que la Biblia no declara y sabe como lo justifican de hecho que no soy lo que debemos ser pues ya no soy lo que antes era en otras palabras soy un tibio se da cuenta cuando Dios aborrece la tibieza de la odisea un fronterizo si sé que la tierra existe pero que yo luche por ella no mejor algún día ahora no ahora no siempre el falto de carácter el fronterizo el que cruza la línea entre misericordia y juicio él no puede tener fe para ahora tomar su decisión sabía que la tierra existe pero se dice que dijeron nosotros no podemos hacerlo ven sencillamente dice nosotros sencillamente no podemos hacerlo estoy en el 181 aquí está el mismo grupo en el tiempo de Jesús el mismo grupo es una plaga es la unción del infierno en el tiempo eso se crea en el éxodo de Moisés aquí está en el tiempo de Jesús dice el mismo grupo dijeron Rabí sabemos que tú eres maestro y que vienes de Dios ven que era dice eso fronterizo sabemos pero porque entonces no se mueven hablando del mensaje pero sabe que el fronterizo el falto de carácter lo apunta para el futuro en el tiempo presente no busca realidad simplemente es la evidencia del falto de carácter de la unción del infierno de lo más malvado y detestable para Dios nosotros tenemos que saber lo más detestable hay que votarlo y usted puede usted puede que nadie le diga que usted no puede porque la Biblia no dice que no podemos hermano soy joven os escribo a otros jóvenes que sois fuertes y habéis vencido al maligno que soy un padre os escribo a otros padres porque soy fuerte y habéis vencido se da cuenta Dios colocó en la Biblia jóvenes Dios colocó en la Biblia niñas ancianas que si pudieron hacerlo y muchos bajo la sangre de animales contra hoy bajo la sangre de Jesucristo no solo eso bajo la revelación de los siete sellos que realidad gloriosa no, no quiero esa mercancía sustitutoria que me coloca inquietud que me coloca falto de carácter que me coloca en fronterizo que me coloca fuera de la línea de misericordia observe fronterizos barrafo 128 aquí está en el tercer éxodo la misma señal la misma manifestación 181 era 181 fronterizos y sabemos que tú eres maestro que viene de Dios ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces reconocemos que Dios tiene que hacer esto pero ¿por qué no lo aceptaron? ¿por qué no lo recibieron? si sabía fronterizos aquí está en el tercer éxodo aquí ahora dice la misma señal la misma manifestación el mismo Cristo el mismo Espíritu Santo las mismas obras el mismo Dios el mismo mensaje y ellos no lo pueden recibir tendrían que entregar sus tarjetas de compañerismo ¿qué es? ellos tenían conocimiento de la verdad ellos miraron y vieron que era absolutamente la verdad ellos no lo pueden negar las revistas aún dice tuvieron que atestiguar que lo han visto los retratos y periódicos y evidencias de la resurrección de los muertos las declaraciones médicas y todo ello las predicciones y todo pero no lo pueden aceptar 183 aquel grupo de ministros en Chicago uno, trescientos y tantos ellos que iban a venir para ser bautizados en el nombre de Jesucristo ¿dónde están? es demasiado el precio ellos no pueden hacerlo ¿qué es? la Biblia dice ¿qué hace? ellos mismos se separan entre misericordia y juicio el profeta narra la escena cuando él fue allá a Chicago donde le cuestionaron del bautismo en el nombre de Jesucristo cuando les predicó la debida explicada y dijeron a Manuel Bragan ahora lo vemos vamos a venir como ochenta pastores que nos bautice el profeta dijo ¿dónde está? ¿vinieron? no vinieron ¿por qué? fronterizos faltos de carácter dice cruzaron la línea entre misericordia y juicio y nosotros queremos venir ve usted ir al mensaje ir a la Biblia o escuchar predicadores que nos hablan de lo que la Biblia dice pero nunca nos enseñan ve usted que podemos hacerlo ya en el tiempo presente si no nos consuelan como Roma los consuelaba más adelante algún día allá en el cielo y de esa manera se aquieta el carácter de la gente la actitud de la gente para que la gente tenga una actitud de resignación con una condición que no es la de Dios saben que no es la de Dios saben que lo que dice la palabra de Dios pero ¿qué les hace? ¿qué les impide tomar su decisión? lo falto de carácter por eso cuando ellos este trabajo se hizo en Esmirna entonces en Pérgamo era la silla de Satanás cuando uno acepta ser falto de carácter lo siguiente es que usted llegará a ser el trono de Satanás entonces uno se comprometerá más públicamente cada vez comprometidos con la religión comprometidos con el mundo religioso piénselo cuando la gente salió y entró al mensaje no querían nada de la denominación sabían que era la Rameri y sus hijas igual fue cuando salió Lutero no quería nada de catolicismo cuando salió Wesley no quería nada del luteranismo cuando salieron los pentecostales no querían nada de los de Wesley que se habían denominado y cuando vinieron a este mensaje oh que valientes se pararon al principio vaya a verlos hoy vaya a verlos hoy como están cantando sus cantos denominacionales todo con la denominación que volverán ahí una vez que uno se vuelve un fronterizo simplemente regresa la marca de la bestia regresa otra vez a la denominación y aún terminará físicamente pero empieza poco a poco caminando hacia allá es así de horrible el falto de carácter es así de horrible por eso dice ¿qué es? ellos mismos se separan entre misericordia y juicio porque es imposible observe cuando uno ya sabe que es la verdad y uno se aquieta no toma decisión no lucha no pelea es imposible que los que fueron iluminados fueron traídos para mirarlo y tuvieron conocimiento de la verdad y gustaron de la buena palabra de Dios si ellos recaen ¿a dónde tendrán que restaurarse otra vez? es imposible no hay forma de hacerlo observe el párrafo 187 ven ahora dice han gustado de la palabra en el párrafo 187 del mensaje de la acusación han gustado de la palabra ven creyentes fronterizos o usted dice ellos no eran creyentes si eran creyentes o creyentes profesados pero cuando fue cuestión de la palabra ellos eran Israel salieron bajo la sangre salieron bajo las señales habían visto aquellas señales Dios dijo yo los llevaría ya pero cuando fue cuestión del fundamento de la palabra prometida que habría de venir ¿qué dijeron? oh no podemos hacerlo ven aquí venían con uvas y lo demás para probar que la tierra era correcta la palabra de Dios es correcta y Dios dijo yo le daré a vosotros pero las circunstancias vaya dijeron parecemos langostas al lado de ellos no podemos hacerlo se da cuenta una actitud cobarde para emprender una nueva realidad todo empieza a ver usted que usted tome una decisión que usted no se resigne y clame por una realidad presente nunca se deje llevar por Satanás hacia el pasado y al futuro Dios siempre le traerá el presente porque usted no sabe si estará mañana y en el futuro usted no estuvo en el pasado usted no estuvo y en el futuro no sabe si estará esta es su realidad para usted esta es la hora donde usted no debe resignar no acepte resignación no entre usted tome una decisión y diga yo voy a ir a la Biblia para saber lo que Dios quiere para mí y eso yo lo voy a aceptar lo voy a desear voy a aclamar por ello voy a pensar en ello y voy a hablar de ello y no me voy a resignar a otra cosa sino a lo que la Biblia ya estableció para mí según el mensaje y usted tendrá que tomar otra realidad en su vida definitivamente no algún día ahora ahora que empiece un nuevo ser dentro de usted empieza esa nueva naturaleza dentro de usted empieza esa nueva realidad ¿se da cuenta? ¿por qué? porque es tan terrible fuera de carácter que lo único que sabe ¿cómo cree que andaba después que Jesús le probó? ¿cómo cree que se fue Nicodemo? le bendiga maestro gracias por su tiempo gracias por eso ¿y qué dices? ore por mí ore por mí maestro ¿y qué pasa? tengo problemas maestro usted no sabe los problemas que tengo usted no sabe tengo un cargo tengo responsabilidad responsabilidad es con el infierno responsabilidad es con el diablo porque es una religión falsa ¿y eso era problema? bote esa basura ore por mi maestro ore por mi si ya te digo la verdad ¿qué más quieres? es igual la gente a veces ore por mi hermano ore por mi hermano si ya sabe la verdad hermano tome su decisión nosotros nosotros siempre vivimos en una cultura donde como que dar lástima es glorioso siempre nos gusta darnos los más pobrecitos los más angustiados los más afligidos los más atribulados y como que competimos quien sufre más quien está más triste quien está más deprimido nos gusta eso nos gusta darnos y poner la carita todo así pero Dios no detesta eso porque el que se acerca a Dios debe acercarse con fe sin fe es imposible agradar a Dios fe no es débil fe no es que jalona fe no es triste deprimida angustiada cobarde miedosa fe es la que estaba en José fe es la que estaba en Calé fe es la que estaba en José fe es la que estaba en Elías en cada uno de los profetas fe es estaba en Cristo fe estaba en hermano Branca fe produce la Biblia para nosotros y en esa actitud debemos movernos en esa actitud sea valiente usted despídase de la mediocridad despídase de la tibieza y de bienvenida la valentía oh hermanos Dios mismo dice ha permitido así lo ha diseñado que usted empiece y Dios la encuentre en una situación adversa Dios la encuentre en una situación terrible para ver que usted va a hacer y usted nada más Dios está esperando que usted nada más ha que relucir su carácter y eso es todo permítame terminar leyendo aquí el Salmo 84 Salmo 84 observe dice el verso 5 bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas hermano pero yo soy esto yo soy esto mientras usted se apoya en usted simplemente ya está destinado ya el fracaso pero el bienaventurado es el que no está confiando en lo que siente en lo que las circunstancias dicen en lo que dice el cananeo porque aceptar lo que el mundo dice de mí no es verdad lo que las circunstancias dicen de mí no es verdad lo que la Biblia dice de mí es la verdad pero bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos ¿sabes por qué? ¿qué va a pasar con él? ¿qué pasa cuando alguien tiene la palabra y hace su corazón? por ejemplo yo tengo la palabra de Dios mírelo afuera ¿cómo es? porque dice ese hombre que tiene en Dios sus fuerzas y en cuyo corazón están los caminos de Dios lo cual es su palabra dice atravesando el valle de lágrimas o sea la situación más adversa puede atravesar la desgracia más terrible pero ellos lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanca cuando la enseñanza viene a escena simplemente ellos toman la decisión y cambian su realidad cambian su realidad irán ¿de qué? de poder en poder verán a Dios en Sion no quieren ver al diablo en Sion no quieren ver la obra del diablo en Sion no quieren ver lo que el diablo hizo en las edades de la iglesia no ellos quieren ver a Dios en Sion a esa realidad deben moverlos verso 12 Jehová de los ejércitos dichoso feliz el hombre que en ti confía aleluya algún día seré feliz yo quiero ser feliz hoy yo quiero hoy ser dichoso yo quiero hoy ser feliz yo quiero hoy creer la palabra de Dios para mi mundo visible e invisible yo quiero hoy yo quiero hoy querer ver a Dios en Sion yo quiero hoy querer ver a Dios en usted por eso quiero enfocarlo en escrituras que son la Biblia para esta hora que son usted lo que Dios envió para este día atrévase a desechar esa actitud de quietud esa actitud de respeto a lo errado usted no tiene por qué rendirse y respetar a lo errado ¿se da cuenta? no señor como un predicador viene a decir hermano es que Jesucristo no es Dios es que Jesucristo no es Dios solo fue Dios tres años y medio ah si se de donde sale esa doctrina uno que estuvo con el profeta que nunca creyó eso Libel él nunca creyó eso hermano tiene que respetar respetar a alguien que falte el respeto a Jesucristo que dice usted con respetando la mentira yo quiero respetar la verdad no puedo amar a dos señores no importa cuánta gente estuvo con el profeta acaso el diablo no andaba con Jesús no andaba en el edén no andaba en el arca tiene que haber andado en el mensaje ¿se da cuenta? y sembrando sus simientes porque hay gente que se resignará a la mentira hay gente que se resignará a lo errado bueno hermano que vamos a hacer algún día Dios tendrá que hacer algo Dios tendrá que hacer algo Dios ya hizo algo abrió los siete sellos envió su mensaje le mandó a usted su palabra pero hay que tener carácter para no comprometerse con lo que no es de Dios para no resignarse a lo que no es de Dios sea valiente vamos a terminar ahí estamos bien avanzados en el tiempo que lo bendiga cada uno vamos a dar gracias Señor aleluya Señor Jesús queremos agradecerte por la oportunidad que nos da de reunirnos siempre para enfocar en tu palabra Señor nuestro corazón nuestro corazón impresionado nuestra visión y que nuestros ojos sean tan ungidos por ese colirio divino para mirar esas verdades Señor que tienen que ver con nosotros en el día en el que estamos viviendo Señor con tu gran amor con tu gran buena voluntad para con nosotros que nos has encontrado con tu palabra Señor y nos has provisto los recursos de ella para nuestra realidad presente queremos Señor nunca colocarte ni en el futuro ni en el pasado tú eres el gran yo soy y si es que queremos honrarte con eso no descreerte no importa la realidad adversa que pudiera ser la nuestra tú sigues siendo el mismo héroe por los siglos tú nunca Señor has hecho una promesa que no puedes cumplir danos corazones Señor en los cuales estamos libres para poder escoger por ti libres Señor para no ser como Nicodemo para no ser como cada uno de aquellos personajes que se comprometieron Señor en el nombre de Jesucristo muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado de mirar las verdades de tu palabra confiando plenamente Señor en que será beneficioso y despertará Señor a cada uno de tus hijos gracias te damos por ello amén que yo los bendiga a todos amén 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 amén